Hoy, 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 los corazones de una nación se unen en un solo latino, sin importar las diferencias, si reímos o lloramos, lo importante es que hoy, somos un solo sentido, hoy, todas nuestras acciones, giran en un único sentido, cada pulsación a un mismo ritmo, no hay posibilidad de pensar en otra cosa, que el orgullo de ser venezolano, porque hoy, dejamos de ser la cenicienta, porque hoy, la virotinco, se respeta, aquellos años de añoranzas, frustraciones y tristezas, solo nos han hecho más fuertes, nos preparamos, caímos, Nos levantamos, con la mirada puesta, más y más arriba, por nuestra sangre, corre el ímpetu de un pueblo, que siempre luchará, hasta conseguir la victoria, hoy, cada uno de nuestros pensamientos, se tiñen del color de nuestra esperanza, Vino tinto, a partir de hoy, cada vez que despertemos, que nos tomemos un café, que caminemos, que sonriamos, que nos sentemos a comer, que trabajemos, por un mejor país, Aunque no conozcamos, a la persona que tengamos, a nuestro lado, y no sepamos, su historia, pensamientos y deseos, hay que recordar, que hoy, nuestros corazones se conectan, y se convierten, en uno solo, que late, con amor, Vino tinto, y es, que la medida de la vida, sobrepasa lo que imaginamos, La conquista de lo imposible, los aspeciales, luchadores inmortales, luchadores, vino tinto, hoy comienza el sueño, de nuestra nación, y solo podrás vivirlo, Por aquí, 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 por aquí Pueblo, queda el corazón, juega una batalla, sueña con un gol. Gloria a vos, pueblo, no siente el temor, rompe las batallas, canta con un gol. Pino, pino soy, soy pino tinto, oh, eh, oh. Pino, pino soy, soy pino tinto, oh, eh, oh. Venezuela, mano arriba, Venezuela, mano arriba, Venezuela es un equipo, y tan fuerte Pino, pino. Venezuela, mano arriba, Venezuela, mano arriba, Venezuela es un equipo, y tan fuerte Pino, pino. Pano, pino, pino. Pano, pino, pino. Gracias, obvio, pino, pino. ¡Ja, ja, ja, ja! de Venezuela Coláctico el particular patrocinante principal del avionismo empata, empata el avionismo y Argentina Argentina 1, Venezuela 1 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 Nos gana, se viene el momento en el freno, en el puerto y ahora nos, no nos gana. Nos gana, nos gana, nos gana, nos gana, nos gana, nos gana, nos gana. ¡Viva!